Es sin duda una de las buenas noticias del día. El laboratorio estadounidense Moderna confirmó que su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad del 94,5% y de esta manera se suma justamente a las vacunas en fase 3 con resultados más allá del 90% de efectividad. Moderna presentó sus resultados mediante un comunicado de prensa. No publicó por el momento el estudio científico completo que fue revisado por expertos independientes. La compañía señaló que las pruebas en fase 3 no arrojaron ningún efecto adverso en un universo de 30.000 voluntarios y que su ensayo incluye a 7.000 personas mayores de 65 años y a otras 5.000 menores de esa edad, pero con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad y también las patologías cardíacas. Moderna detalló además que una vez descongeladas, sus dosis pueden durar hasta 30 días en un refrigerador. De esta manera se facilita notablemente la logística de la distribución. Hace una semana, recordemos, Pfizer, la principal competidora en los Estados Unidos, había indicado que su efectividad en la vacuna contra la COVID-19 es de un 90%. Pero, ¿quiénes serán los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus? Sobre este tema y los resultados exitosos que fueron informados por varios laboratorios, hasta el momento dialogamos con el presidente de la Asociación Argentina de Infectología, el doctor Omar Suárez. Hay tres vacunas que tienen demostrada eficacia en fase 3. Eso significa que ya han llegado a un número de eventos que uno mira cuando hace el estudio que ya permite de alguna manera estimar la eficacia. ¿Cómo es esto? Cada vacuna más o menos se da a 30.000 personas. Uno mira a estas personas durante el seguimiento y ve de estas personas cuántas de ellas tienen COVID en el seguimiento. Lo que se hace es, se mira cuántos de estos que tuvieron COVID estuvieron en la rama de placebo o estuvieron en la rama de vacuna. Y es así que la mayoría, estas tres vacunas que ya mostraron eficacia, la rusa, la vacuna de Pfizer y ahora la vacuna de Moderna, han sido mucho más efectivas en el grupo vacunado. Eso es una muy buena noticia porque todas las vacunas tienen, están dirigidas más o menos al mismo anticuerpo o producen el mismo anticuerpo. Entonces sabemos que son efectivas por eso. Y se piensa ya en una campaña de vacunación y quiénes serían los principales, las primeras personas que se vacunen. Ya se está previendo que van a ser el personal de salud, las personas mayores de 60 y después, paulatinamente, se van a incorporar otros grupos, como los menores de 60, pero con factores de riesgo, diabetes y sobrepeso, los factores asociados a más riesgo de mortalidad. Entonces son también los factores que vamos a tener en cuenta para proteger mucho más a estas personas.